Bienvenidos a otro capítulo más de... Ni tan sabiendos. El capítulo de la gente tuerca de Chile al final. Hay que decirlo. ¿Y? El podcast. Dígamolo. El mejor podcast. El podcast. El podcast número uno de la televisión chilena. La gente tuerca de Chile. Dirección, Enrique. No, eso lo dijimos en un capítulo pasado. Con la boca negra. Boca negra como el Seat Boca Negra. Como el Seat Boca Negra. Estamos bien sabiendo. Gané 50 caballos con esa chupada de... Oiga. Que era bien bonito. El color verde. Boca negra. Igual que dejen. Su chupada de toto. Ah, no. Se puede decir. Ya, ya, ya. Ya nos pusimos ordinario. Ya. Oye. Yo quería contar que... Estábamos en la disyuntiva hace un rato. De... ¿Qué autito traer para la mesa? Porque ustedes saben que siempre ponemos... Siempre ponemos un autito en la mesa. Entonces dijimos... ¿Cómo pongamos autos atrás? Y si estamos hablando de buenos auspiciadores. ¿Por qué no partir otro capítulo... En uno de los lugares de los auspiciadores? ¿Ustedes saben? Por supuesto. Capítulo anterior presentamos a... ¡Magasino! ¡Magasino! ¿Se acuerdan si eres italiano o italiano? ¡Magasino! 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 Mario, Ferrari, Spaghetti, Italiani... ¡Esta de mi cantares! No, no. Oye, y a pesar de que... ¡Botegas Magasino! Juan Magasino. Juan Magasino. Vamos a decirle Juan Magasino. Porque ustedes saben que todos los dueños de algo siempre son Juan. Siempre son Juan. Su apellido. El que inventó las cámaras Sony, por ejemplo. Juan Sony. Juan Sony. Sus instalaciones para poder hacer el nuevo capítulo justamente acá. Y claro, ellos son de apellido italiano, pero tienen una intensa pasión por los autos americanos. ¿Cómo podrán ver? ¿Cómo podrán ver? Oye, oye, oye. ¿Cómo podrán ver? ¿Cómo podrán ver por acá? Vamos a ver una pausa. ¿Aquí no pasaba nada? Aquí no pasaba nada. Aquí no pasaba nada. Ustedes no saben lo que yo acabo de ver y no lo van a saber nunca, lo que acaba de suceder. Efectivamente. Juan Magasino. ¿Nos ha facilitado ustedes el lugar? Sí. Con estos autos escala 1-1. Claro, escala 1-1. Bueno, Juan Magasino tiene una intensa pasión, como dije anteriormente, por los Buick. Ahí estamos en la Dijonti, igual que Subaru. Subaru. ¿Cómo se dice? Es Buick. 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 Depende de dónde eres. ¿Sería gringo o sería británico? ¿Sería británico cómo sería? Ah, Bill. Bill Beck. Harry Potter. Bill Beck. Harry Potter. No, Bill Beck. Ya. Ya. Y tiene una linda pasión por Buick. Muy bien. Muy bien. No, tenemos un problema logístico aquí, que yo creo que hace bien visualizarlo y transparentarlo. Está mojando, pues, huevo. Pero, huevo, conche tú. Oye, en este podcast no ha sido dañado ningún animal. Perdónenme, no. Se reveló todo el secreto. Esto que ustedes ven acá no es jugo papaya. No, pero, 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 bueno. Luego de esta interrupción, seguimos con... Continuado. Vamos a pasar a leer los comentarios. Vamos a leer los comentarios. Vamos a leer los comentarios del capítulo anterior, capítulo que estuvo bien entretenido. Nosotros, personalmente, encontramos que estuvo un poquito más ordenadito. Por ahí recibimos comentarios. Sí, nos decían que estábamos muy dispersos. Sí, sí. No ordenados. Nos empaquetamos un poco porque... Corresponde. Y, de hecho, hoy día vamos a probar algo también relativamente... Bueno, con ustedes mismos. Ustedes van a ser los conejillos de India. Efectivamente. En esta nueva versión de Nitanza. En una nueva locación, con nueva dinámica. De hecho, vamos a traer una nueva dinámica. Y pegándome una esponja. Sigue el viento hasta el final. Quién sabe hasta el final del vídeo. Vamos con los comentarios. Don Bejer. Chucha, este es para mí. Dice, Bejer anda caminando con las de Jesús. Ten los copetes más fuertes. No, no. Bejer es así, Bejer es así. Yo soy así y no voy a abrir las aguas más con más copetes. No, no lo quieren ver. No, no. No lo quieren ver. No, no. Yo hace un buen tiempo que ya he bajado el mismo copete porque sí, yo era un poquito pasado jugo. Sí, no, no soy jugoso, sí, yo igual. Ahora lo hago más económico, sin tanto copete. Con down-size. Pero... Sí, más. Sí, más. Sí, más. Uno, dos turbos. Exactamente. Nada de motores V8 aquí. No, claro, claro. Sí. Siguiente comentario. Dice, J.A. David93. La puerta colgada que teníamos en el capítulo anterior. Uy, ¿verdad? Es de un Supra GT500, si no me equivoco. Recuerdo que uno de los artistas... No, 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 no. Qué huevo, te quiero... No, no, es verdad. Es verdad. El único que dio con el palo del gato. Sí, sí. Recuerdo que es uno... Supra Castrol. Bien. Uno de los artistas que escuchaba con mi familia cuando nos íbamos de vacaciones era Modern Talking. ¡Ah! Qué buenos temas. Just me too. Oye. Mona Lisa. Para los que no vieron el capítulo anterior, que son muy pocos, hablamos de autos lindos. Autos mate, porque el mate es un gusto adquirido. Nadie nace queriendo el mate. No de pintura mate. No de pintura mate. De lo mismo que significa tomar por primera vez mate. Eso. El whisky, lo mismo. Gusto adquirido. Tampoco mate como Kuchau, tampoco ese tipo de mate, por si acaso. Sino que mate, gusto adquirido. Y autos feos. Y hay muchas respuestas. Vamos bombardeando de una. Gente que entendió y gente que no cachó nada. No, no sea así con nuestro... Después lo van a andar fuera. A nosotros queremos. Mario M.S. dijo. Auto lindo. Acura NCX NA1. Pop-up light. Qué maravilla. Motor V6 trasero. Me pasan cosas con ese auto. No sé. Vi hace año uno rojo inmaculado. Autovalava, ahora es mi sueño. Auto mate. Mazda MX-5 NC3. Yo creo que no es tan mate. A mí me gustó. El NC2 puede ser. Para mí es mate. Es como neutro. Para mí todos los NCs son mate. ¿Sí? No me gustan a primera vista. De hecho, hasta el día de hoy no me convence. Y yo creo que... ¿El 3? ¿Tampoco? No. A todos los que yo he hablado, o sea, he conversado que le han gustado el Mazda, como que siempre encuentro opiniones divididas. Así como, sí, me gusta. No, sabéis que como que le falta purismo. Como que el techo metálico. Sí, claro, porque es el Miata más grande. Sí, es el Miata más grande. De hecho... Más pesado, más todo. ¿Tú sabes que yo manejo un Miata día a día? Es mi auto un Miata NB RS, una versión RS, traído desde Japón, toda la tontería. Y estamos metidos en un grupo de miateros. La talla frecuente es que el NC es la lancha, es el bote, porque es el más grande, el más pesadito, el más... Pesa 3 kilos más. ¡Cacha! 3 kilos. Pero la sensación es un poquitito más esa. Mi hermana tiene un NC3 y la verdad es que la sensación de aceleración no es la misma que la NB. Hay que decirlo, es mucho más rellenito. Mucha mayor velocidad final, pero bueno. Ya, ya, sigamos. Aquí hay otro. Dice, auto feo. Oye, ojo, ojo, espera, espera, espera. Esto hay que mencionarlo. La misma persona que dijo, auto lindo, NCX NA1, auto mate, NCX NC3. Y auto feo, todos los que tienen salida de escape falsa. Miren, yo, ya, no todos los autos que tienen salida de escape falsa son feos. Lo que es feo es la salida de escape falsa. Usted, ¿dónde está picabra? ¿Dónde está picabra? Usted, no lo haga. No lo haga. No lo haga. No le compre esa salida de escape falsa. O si lo compra, hágale su escape. Modifíquelo. Y aprovechamos de pasar el dato, así como, pa, 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 pique, pum, pum. Dentro de la misma, Envy Exhaust System. Ellos nos hicieron el escape de la KTM View, que ahora van por la rayota. Están haciendo algunas cosas también entretenidas. Todos nacieron inoxiables. Son de los muy pocos que trabajan en titanio. Y si tú tenías un auto con escape falso, y es un auto más o menos rico y querés dejarlo con escape original, vamos a dejarlo que ha etiquetado, Envy. Bueno el dato, muy bueno el dato. Vamos. Ya, pero en verdad, Envy trabaja muy bien, pero hay otros talleres que también. Hay otros, sí, sí, sí. Porque depende de la billetera del televidente. Por ejemplo, Rayos, que es millonario, que él trajo todos tus autos, por ejemplo. Sí, pues, no todos tenemos, bueno, ni un Miata y una Rampo, güey. No, no tenemos autos, güey, no, pero ahí. Yo tengo un Mini Cooper para gastar el mecánico como Mini Cooper. ¡Oh! Que lo mató, no sea así. Ya, sigamos, sigamos. Ya, ya, ya. El asumir, 1182, nos dice, primero, el auto feo, 4K. Es un auto incomprendido. Sí, güey. Es como el Twingo, güey. Mi prima tenía un 4K, color verde petróleo. ¡Oh, color feo! Para auto. Sí, güey. Le llamaba la aceituna voladora. No sé cómo iba a volar, pero... No, es que ese auto era muy rápido, güey. Sí. Era muy rápido. Si bien es el tamaño del auto, güey. Venía con body kit de fábrica. Sí, pero caía así como un triángulo. Y era 1.6, güey, volaba ese auto. En Chile es poquito, en Argentina se ve en todo. Montones, además que después se ve el Facelift. Sí, sí. No lo he visto todavía. Que no llegó a Chile. Sí, sí, sí. El... Es... Ya, es un auto extraño porque, bueno, representa esta filosofía como New Edge, The Ford, y este diseño y todo. Le gustan. No sé si es el más bonito de todos, pero, bueno, al menos para mí es como un mate. Es como un mate. Es como un mate. Es más mate que feo. Para mí es para mate, pero bueno, para gustos colores. Segundo, dice. Suzuki Swift. ¿Qué es? Auto... Aquí está Álvaro detrás de cámara que tiene un Suzuki Swift Sport, un ZC32. En este momento, en este momento está... Está botando en la cámara. Su corazón se está rompiendo. Aquí, vean, se... Está cayendo toda la cámara, por favor, Álvaro. No, mantente ahí. No, yo creo que el Swift igual es medio mate, ¿eh? Como que al principio lo miráis y el paso de rueda trasero que les hemos hablado antes, abajo del panel C, el Swift... Yo me acuerdo el concept. Me voy a sincerar. El concept era... Bueno, los... Los alojamientos de rodea eran gigantes. Sí. Era así. Pero imagínate venderle un auto así... No quiero comprarle el desde con la llanta 20, primero yo. Se hizo bueno. Me voy a sincerar. El Swift de... ¿Qué generación es? El 32. El ZC32. ¿Ya? Que es el anterior al actual. Sí, sí, al actual. Perdón, el actual es el que todavía no llega a Chile. Sí. No, ya, ya. El segundo, segunda generación. El 32, el 32. El 32. El 32 siempre le encontraba algo raro, güey. Como que no me logra convencer estéticamente. Para mí fue más un facelift que una nueva generación. Me gusta. O sea, de hecho, es de los pocos autos que yo me gustaría tener para el día a día. Para mí fue como inflado. Fue como que agarraron un bombín y inflaron. Y le salió como más potos. Porque el 33 tiene carácter. Tiene esto de soy turbo, tengo unos focos cuadraditos. Sí. Y que no me molesta tanto como los mini nuevos que con focos cuadrados. Que no hay que ver. Es más fitness. Pelemos el mini Countryman nuevo que se lanzó hace poquito. Que muchos estaban diciendo, oye, parece la mamá del Suzuki Swift. Sí. Sí. Me llegaron muchos comentarios de eso. Muy horrible. Pero el Countryman lleva tiempo haciendo esos focos medios cuadrados que no tenían nada que ver con mini. Yo creo que perdieron el rumbo hace rato. Es lo mini, mini que hará un poquito, pero muy poco. O sea, a ver, convenga. A ver, esta es la historia de toda la vida de todos los autos que tienen algo de tradición. Lo mismo pasa con todos los 911 nuevos que salen. Sale un 911 nuevo, ay, mataron el 911 que es el peor modelo. Lo mismo pasó con el WRX. ¿Ves que ha salido una empresa WRX nuevo? Sí, sí, sí. Lo hace en porta. Ay, que cagó la hueá. Y el anterior, básicamente. Y el anterior era maravilloso. Y vas a hacer, oh, espectacular. Es el mejor auto. Es el mejor auto. También. No, 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 no. La política. Pero sí, es un poco eso. Como que pasa el nuevo. Lo echaste al agua. 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 Entonces, el countryman me pasa que por el hecho de ser countryman ya no es un mini. Porque hueón, un countryman es un nuevo. Es una marca. Es una marca. Es una marca grande. No le pongáis mini. Entonces, ya, por definición, el auto ya no es un mini. Sí, porque lamentablemente la marca es la misma definición del auto. Es imposible. Ahora, marcas que han permanecido, que incluso lo hablamos en algunos capítulos anteriores. Tenemos Nissan con el Z. O sea, el 400Z es la oda a todos los Z anteriores. Hace una referencia al 300Z, al 240Z. Es de los pocos trabajos magistrales que se han hecho en diseño. Pero perfecto. Es para el SEAL 370. Sí. Juan es alucinante, que alucinante. No, 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 ya. Ya me retaron. No hay por eso mismo. Ya. ¿En serio te retaron? Sí, Juan. ¿Y por qué te retan a ti, no me retan a mí? Como que fuera tu hijo. No. Que yo soy el que huele. Otra obra magistral, el que lo hablábamos anteriormente. Autos que no han perdido el rumbo. El Mazda MX LND, el MX-5 LND. Oye. También sigue siendo un mía. Oye, ya, al amigo lo tenemos aquí el 60% de la respuesta. Y no, después podemos... Hacemos dos respuestas más. Y seguimos con la temática. Ya. Auto Bello. Del mismo compadre. Lo siento, amigo. Por este impaste, gran paréntesis. Lexus LFA. P1 en Iquique. El rojito. El rojito. El que estaba en el local. Y, para los que no sabían, había un Lexus LFA. Hay tres LFA en Chile. Habían tres LFA en Chile. No había ninguno. Uno de ellos era rojo y estaba en Iquique, en el concesionario que era del dueño de ese auto. Que era de Bolivia. Y lo tenía en su concesionario. Puesto ahí, había una RAV4, un Yaris y un Lexus LFA. Así es, peor. En un par de vallas nosotros hicimos fotos y... Qué autazo. Foto de la B10. Qué autazo. También me pasan cosas. Y, 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 y el Gordon Murray. El T.50 supongo que es el... El que tiene una turbina atrás. El que dicen que es el sucesor espiritual del McLaren R1 porque Gordon Murray fue el hombre que lo desapoyó cuando trabajaba ahí. Sí. Gordon Murray, repasemos un poco la historia de Gordon Murray. Gordon Murray nació en el... No, 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 no. No, 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 pero... Para otro capitito, para otro capitito la marca. Pero... Habla... 10 segundos. ¿Dónde trabaja Gordon Murray? Gordon Murray trabajó, si no me equivoco, en McLaren. Sí. y que fue ahí el encargado de darle forma y de diseñar todo lo que fue el proyecto del McLaren F1 y después obviamente se independizó ahora tiene una agencia propia en la cual está generando todos estos modelos que son como sucesores del F1 que son supercars pero que quieren mantener esta filosofía analógica el T50 es analógico motor apriado y levanta 14 lucas un motor desarrollado por Cosworth espectacular muy y con la turbina atrás y claro y para los que creían que Cosworth no seguía vigente Cosworth más vigente que nunca más vigente que nunca sigamos yo tengo ya ya sigan 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 quién va Sebastián Lillo Pizarro dice buena tíos ni tan rabiosos hoy tan rabiosos porque no puso ni tan rabiosos a lo mejor el autocorrectorio es algo ahí no les dejo mi lista auto feo PT Crucier horrible más si es el cabrio el cabrio sí el PT Crucier es un auto incomprendido porque es un auto retro futurista podría ser perfectamente un primo de estos pero 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 es el problema a una orientación media rara donde no se entendía mucho la identidad de la marca creo que queremos hacer lo mismo que pasó en el crawler no pero yo voy a decir dos modelos del mismo de la misma marca en el mismo de la misma época yo lo que único que lo voy a decir el crawler si el problema no es del crawler ni del problema es que eran autos que tenían esa pinta como de hot rod matón pero de motor no tenían motor sí porque ese es el problema nada ni el en el prowler ni el pete crucer ni el pete crucer saludo a mi mamá si me está viendo mi mamá a mi mamá le gustaba el pete crucer hasta el día que soy yo con un pete crucer que me dijo automático mamita te quiero no automático la fj crucer cuando era chico la veía y decía pero como le copian así a la hammer pensando que hammer era lo más sí y ahora me encanta el fj y con la javen sí es verdad es un poco mate por la misma razón que el fj porque son contemporáneos de la misma época de hecho sí sí que nos vamos un poquitito hoy 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 la fj no viene nada de la hammer mira por favor esa maravilla si de ahí viene hay tener los focos la parrilla cuadrada al medio cachai lo en el costado el ensanche el bumper que era completamente desprendido de la cuadratura del frontal pero en novembro la fj es mucho más redonda que un es un ejercicio retro futurista que corresponde a esa misma época del pete crucer pero para mí es mucho mejor logrado que el pete perdón pero yo creo que ejercicio dentro de la misma fj crucer que los fabricantes de aftermarket fueron mejorando con un poquito con cositas y que le hicieron mucho mejor pero de verdad ahora y auto feo que dijo ahora y auto feo dijo perdón auto lindo porque el auto feo ya lo dijiste perdón el auto lindo es el sls black series me matan los autos con capo largo y caderones también porque es como es que sí que más dijo el amigo no como nada más dijo eso no me matan los autos con capo largo entre paréntesis a mí igual me matan los autos con capo largo de hecho yo les dije en el capítulo anterior para mí uno de los mejores autos de los autos más lindos en la historia que por aquí no estuvieron muy de acuerdo conmigo pero el bmv z4 ocupé yo encuentro realmente un tiraje un montón de cosas pero pero claro es un hombre como suspirar one se acabó tan largo con el motor dispuesto el motor central delantero va colgando delante es seis cilindros pero está casi atrás del es como un 240 z pero igual tenés casi toda la rarida y tona y con un motor de seis cilindros así lo mismo que pasa con el sls los bmv reparto exactamente 50 50 el z4 salvo el auto de tracción delantera por eso no puedo poner las manos por ahí quizás el z8 que ya así el z4 50 50 no sabía yo no sé si 50 50 exacto pero quizás 52 48 o sea que al final si se sube el piloto cambia esa proporción y le echas más bencina o sea la que estamos cosas ahí en almorzaste contundente ya te subió ese que brige ese tema yo creo que el de subirse hinchado el auto si va para otro capítulo pero ahí déjenos comentar déjenos comentar a mí me pasa el miata es un auto extremadamente liviano esto pesa el miata nv rs que tengo yo y me pasa hay una manaje que a todo lo que quieran en comentarios el día que me he hecho por la benzina el auto queda con un cuarto es otro auto al auto que tiene está aquí yo le voy a dar la mano porque yo digo lo mismo suero es un subaru cuando le queda un cuarto de estanque no es el mismo auto que está con el tanque lleno responde el agua sale y el subaru pesa es como me voy a meter a pista echándole un cuarto nomás y vamos a ver es que uno lo subestima pero hoy si el estanque es de 50 litros por lo menos 50 kilos claro es una persona y yo creo que al final en los autos tan livianos como lo es el miata ns el miata nv se nota la diferencia muy diferente ejemplo a estos 10 depende 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 del depende del uso por ejemplo por ejemplo la semana pasada estuve probando el jimmy 5 puertas que solamente 4 puertas 5 puertas para que no lo para que no lo moleste 5 puertas 4 y meje ya está ya y ya el auto sube solamente 100 kilos con respecto a la versión 2 puertas 2 y media de 3 puertas estamos en chile y no se nota el motor si el motor se sigue sintiendo igual no siento alguna diferencia hay mucha gente que decía hoy tienen que subir el motor entonces a que voy que de repente en autos deportivos que son livianos sí porque el peso es una máxima pero cuando tú vas en un todoterreno que no está hecho para máxima velocidad sino que está hecho para trepar y ese tipo de cosas cuando está ahí con la desmultiplicación de la caja al final esos 100 kilos no son tan aparentes oye nos pusimos mis aviones lo que pasa es mira que importante igual hablar eso porque es algo que yo comprendí con años de experiencia entre estudio práctica conversaciones experiencia ahora probando autos y todo que las cifras al final no significan ni una hueá nada porque como dice el véger tener los mismos en caballos pero le cambiaste la relación de la caja de cambio y se siente igual entonces es muy importante a la par tanto como la potencia del motor como hace llegar esa potencia a las ruedas exactamente y peso también en relación a la potencia porque una relación es increíblemente bien pensada es un yo creo que los ingenieros deben estar meses pensando en qué tamaño de engranaje ponerle a la caja de cambio es que uno u otro auto o sea en el desarrollo de un auto la caja de cambio es muy importante es que vayámonos perdón pero vayámonos a lo deportivo a lo racing tú tenis hp al motor y tenis wheel horsepower wheel horsepower es otra cosa y ahí tenía una pérdida notoria en lo que pasa del motor en la transmisión en la tracción de los neumáticos al pavimento y ahí tenía algo noto eso si vamos a empezar a medirnos las que sea con wheels horsepower si al final es lo real es lo real y bajo ese parámetro todos los autos tienen menos potencia de la que realmente excepto y ojo y ojo que también hay un tema te puedo medir el wheels horsepower en todo lo que queráis pero si tú tenis un peso tan elevado en una carrocería que no te acompaña con un gran turismo voluptuoso puedes tener un auto con una potencia de la rueda mucho menor pero si tenis obviamente menor peso relación peso potencia todos lo sabemos va a ser notoriamente superior a un auto más grande entonces tenemos que equipar todas las cosas y al final hablan los mismos lenguajes y otro tema el auto también es dinámico se mueve o sea qué pasa si tenis un auto que por ejemplo tiene una suspensión más blanda también vaya a tener un componente de inercia y eso también se te va a comer te va a comer un caballo esto si te metes una curva con un auto que un flan ese wheel horsepower disminuye no sé cuánto más pero aquí también claudio claudio dijo el auto que tú manejas habla de quién eres tú eso lo comentamos buena frase buena frase oye y yo creo que completamente no sé si a usted le pasará pero yo pienso mucho qué proyecto iniciamos o sea al menos para la gente que me interesan los autos hay gente que se compre un auto del punto bar y del punto al punto de y probablemente ese auto no va a describir absolutamente nada de esa persona es que lo mejor si yo yo creo que eso yo creo que describí mucho más porque hay autos que tú no miras y tenía un auto que es completamente funcional que se usa para la función y para mí muchos de los downsizing que vienen ahora responden mucho a que a usted lo mismo en el auto que andai quiere andar económico con carplay o sea es que claro si lo miramos desde ese punto de vista totalmente o sea te dicen mucho cómo se hacen los autos hoy en día que es lo que la gente está muchas veces a gente que está diciendo que se ha perdido la pasión en los autos el auto ya ha dejado de ser como un porque hay muchos más usuarios que no están interesados en el auto como y hablan de ello hablan de ello es una herramienta y habla completamente su personalidad que dice a mí me da lo mismo los autos a mí me da lo mismo esto pero si pudiera daría en bici pero ojo que hay ciertas notas que de repente reflejan para mí lo que he visto pilló 3008 así hablando de un ejemplo cualquiera motor benzinero el puretech que vale hongo que tiene miles de problemas el 1 2 el 1 2 ya el 1 2 el de el diésel también con el at blue también da un montón de problemas pero es bonito y que los dientes del león y el auto es un éxito en todo el mundo prácticamente pero un éxito y a la vez también en la postventa es un desastre entonces todo el mundo lo compra porque se hizo una estrategia tan bonita y también pensamos a plantearla para que estos compadres que van de punto a punto a listo pero después chuta tenía un montón de problemas pero yo ahí voy a discrepar un poco no porque sea pello lover pero encuentro que pello ahí tiene una propuesta yo creo que el que se compre un pello en ese sentido sabe que iba a cambiar mira el weón insolente mira pero sabéis que por un lado igual te voy a dar la razón y estoy mira yo lo voy a decir siendo pello lover pero para poner los puntuales es como que se compró un alfa si hay distintas escala es que el alfa lo compra realmente el weón apasionado voy a aprovechar voy a aprovechar esta verdad pero voy a aprovechar esta instancia para tomarme dos licencias un amigo un pello 208 nuevo europeo tuvo problemas con el sistema multimedia fue una dos tres veces no se lo quisieron cambiar por garantía tuve que pelear ya pero puede ser un caso fortuito específico pero es que cuando la mala fama te precede y te tratas y tratas y de hecho de estar trataste de mejorar esa mala fama intenté reivindicar y saliste porque pello lo logró pero después la mala fama lo tiró de vuelta es como john wick cuando puedo no puedo salir no puedo salir de su lado mi papá se compró un opel combo le duró a dos mil kilómetros y ya la está devolviendo explica que opel como no es la pello para que ahora opel es parte de pello el motor no cinco diésel le tiró problemas con problemas de la blue con una cuestión que no me llamé de él le prendió el check engine la escoba se indignó y mandó una carta así pero en la furia diciendo que se había contratado comprar el mejor vehículo que tiene todos los estándares y que más encima la venta fue mala porque no le supieron responder al tiro tuvieron que llamar a no sé cuántas personas para que después le dijeron no saben que es un problema el auto la pieza tenemos que traer después de un mes y es como no le querían pasar ni un furgón de reemplazo de la oportunidad y cuando estáis hablando de un vehículo de trabajo que ahí es más delicado el tema yo tengo muchos amigos pello yo tuve pello mi papá bueno también usuario tiene un tremendo 3008 no le he dado ningún solo problema mi mamá y mi familia también fueron muy mi abuelo decía que se llamaba pello fernández yo es que yo yo porque tuvo solamente pello es que yo partir todo su día es una más que hoy en día lo que yo siempre cuando hablo con talleres y yo trabajo normalmente viendo redes sociales de talleres que sigo y yo hablo que existe una línea muy marcada de pello del 2010 para atrás y don pello 2010 incluso un poquitito más 2015 para atrás 2015 para él no es lo mismo está toda esta estrategia de marketing del león de la cuestión de el diseño está la raja one yo te agarro ese mismo diseño lo pongo en un motor que no voy a mencionar a ver que lo mismo pasa por ejemplo con range rover qué autos exquisitos es que dios mío los autos ricos que pero sólo cuando yo creo que nunca me he sentido tan feliz de ir arriba de un auto como he sido en un gran robert pero mientras funciona el auto es exquisito es que es el tema los mejores que decía yo los mejores cuales roger los mejores años 2005 le echaron tu sr20 japonés de áncer japonés de áncer japonés hablando y lo mismo autos que tenemos que han dado dolores de cabeza problemas hay una definición que hoy subimos una historia y ese es el tema de conversación hoy vamos a hablar solamente de un tema porque ya hemos hablado mucho y tenemos autos que son raros que no han causado un poquitito urticaria y tenemos autos que lo que vas a mí al menos con el lfa el nsx que es como que te mueve definitivamente hay autos leyenda hay autos legendarios y ojo que los legendarios no necesariamente son autos motores pero se pintó de repente un b16 yo creo que es una leyenda es que la leyenda depende mucho de dónde viene la leyenda en chile por ejemplo leyenda no tiene que ver a lo mejor con este un lujo claro es que lo hizo leyenda que es leyenda un fenómeno social claro exactamente más que más que de ingeniería y la ingeniería también juega un punto favor por ejemplo podemos hablar del b16 en caso puntual el b16 no es un auto espectacular sin embargo esa misma sencillez y el hecho que se haya prolongado por tanto tiempo su dirección o sea para muchos es una leyenda en el sentido de que hasta el día de hoy siguen funcionando los b16 los reparáis así de la nada espejo 20 lucas que me estáis hablando y lo más importante bueno y esos factores frontal genérico sin frontal genérico tú el frontal del b16 si lo puedes poner a cualquier auto estoy seguro que a cualquier auto de la época le funciona vamos a ver algún swap de frontal oye pero si hay como el toño fue noticia esta semana si el supra con frontal de mazda lo recuperaron dejemos algún vídeo a los cabros vamos a dar un compilado acá un compilado de las fotos del más supra más supra que se conoce aquí va y ojo que el más supra no fue solamente leyenda en chile sino que también salió a páginas de m&m en todas las vueltas por todo el mundo puedo decir que yo un tiempo que estuve trabajando fuera el rubro automotriz vivía trabaja ahí cerca san joaquín pasé por ahí entre medio y recuerdo haberlo visto un par de veces así como en san joaquín no exactamente en san joaquín pero ahí bajando por ahí el más supra no según yo era de la florida no el más siempre de la santiago y se llevó después para allá así pero ahora está en iquique ahora y de hecho le acaban de transformar la trompa y por eso es lo que estamos hablando de que hay que reconocer que la pega que se hizo de hacerle el injerto de mazda 6 le quedó bien podría haber sido pegado con moco lo que era mejor que un capítulo al principio del estudo europeo claro que extraño bizarro pero bien hecho y además que igual pagan como para poder conservar el auto en el fondo ya no te podéis conseguir un frontal de más de toyota pero quería seguir usando el auto pero ojo que fue en un tiempo donde tampoco eran tan escasos los centrales de su vez de hecho yo creo que hoy es hoy es más hasta más caro que cuando se hizo el más supra ahora volviendo al tema de los autos leyendas que define un auto leyenda estamos hablando de una leyenda específica pero claro un modelo de auto que rafa para ti que auto fue leyenda en la década de 90 2000 pero a dónde en chile partamos chile partamos chile y después nos vamos de los 90 o de los 2000 92 mil milenial porque al final claro y digo britney spears en zinc gorilas y tenía y tenía ahí como él pero yo 206 206 oye me acuerdo un comercial que día de india del 206 se acuerdan que agarran creo de un 504 lo empezaban a golpear contra la pared el indio veía la publicidad del 206 lo quería y veía el que tenía que era con 504 404 era un auto no era un pello era un auto indio ahora como redondito era un auto extraño no me acuerdo qué marca es y el huele sentada sabe ahí lo busca dejamos le sentaba un elefante estaba un elefante muy bueno muy bueno como una con la canción pero 206 que salió para mí es sin verienda rc ese 16 que no hubieron ese 16 roland garros roland garros urlán garros fue el primer pello con el techito panorámico para mí no no techo panorámico 309 gti no era panorámico panorámico y está en mi vídeo de youtube que se lo voy a dejar pero exactamente el recorrido y que pillamos un 309 gti rojo y metido no sé a dónde con el no merecer un sunroof grande pero pero no era un panorámico pero muy grande pero no era un tan 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 era completo yo lo vi hace poco porque lo encontré por ahí entonces era enorme no para mí el icono el icono absoluto en chile es chevlen luf chevlen luf no creo que hay una auto más 16 yo creo que más que el día 16 recuerdan los iconos leyenda totalmente leyenda absoluto leyenda pero yo creo que todavía se todavía se ve una concepción va a notar el caguano vámonos en cualquier región que no sea santiago gracias gracias a la chile luf en el caso se probó la fama de isuzu como marca japonesa japon todas las versiones que tuvo camina simple camina y media doble camina tracción cinco tres en las cuatro ruedas usada para todo tipo de faenas y lo más importante fabricación chilena no el último auto fabricado en chile que si no me fue un pello 206 en la planta de los andes pero fue la producción más icónica porque fue la más contemporánea por así decirlo y la que se mantuvo la más masiva contemporánea y la más masiva contemporánea entonces nada o sea la leyenda la luz es una leyenda chilena leyenda chilena vamos cuál es para ti de esa misma época leyenda de nuevo si lo hablaba en el primer podcast no sé si tanto el corolla tercero que fue lo más vendido 5 5 5 efe 3 3 5 5 efe que importa porque si tú vayas a hacerse el legendario el toro de bronce como dice los que los que no tienen aire acondicionado saben que un toro de bronce pero el de nosotros tener yo creo que lo que lo hizo el legendario es que era la bueno primero era como la competencia del del b16 pero tenía esa cosa como mucho menos vendido también no es mucho menos vendido pero es la fiabilidad a toda costa en un auto que era bueno hoy me agarré con unos compadres en instagram ahí que están hablando del 3008 valga la redundancia que hablamos recién que la venga que le cambian correa porque la correa baña en aceite cada ochenta mil o noventa mil kilómetros bueno el tercer tiene trescientos cincuenta mil se le ha cambiado la correa una vez bujía dos veces llena no romanticemos las malas mantenciones de los autos pero pero bueno esa era de probar la calidad 4 que tenemos ahora que es proyecto en una camioneta que de fábrica por recall traía un tema de de quemado aceite y no soy hueá la de nosotros anda igual puede tener todo lo que te tiene ciento noventa y ocho mil hoy le hicimos el cambio de aceite y ciento noventa y ocho mil y anda filete y tú decir una un auto que tú puedes pasarte un poquitito que no es lo recomendable ojo porque hay otros que realmente te pasas mil kilómetros y eso es lo importante la tolerancia pero también tengo una historia muy buena es una especie de confesionario yo fui asesor de servicio técnico en bm fue mi última práctica profesional y si no la cosa es que y a mi estación de trabajo llega una niña con su auto que se le había encendido la luz del aceite ok en vez de leer la información del auto por la llave entonces pongo la llave en el lector y me dice en b118 y año x 39 mil kilómetros mantenciones sin libro ya y le dije yo de derecho la mantención en otra parte no acá entonces no quiero registrar la llave entonces le pregunté cuándo fue la última vez que le hizo mantención quien mantención explica no me dijo no 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 le he hecho nada nada como nada nada no lo compraste usado hace poco no me dijo lo compré nuevo acá mi papá que lo regaló y en mi mente pensé bueno me estás guayando como 39 mil kilómetros y ni un cambio de aceite no me dijo se me encendió la luz por eso vine no te creas abrimos el motor y en un engrudo especial compadre no era un barro esa hueá art attack dios mío lo logramos rescatar pero se le hizo un lavado pero tremendo al motor todas las piezas etcétera etcétera llegó andando de hecho no hubo que cambiar nada menos mal ni válvulas ni nada y un tema que me me gustaría hablar que si tolerancias ya para mí hoy en día yo reconozco siempre lo hablaba o toyota si hay que darle como caja y después pasar un poquitito y no pasa nada nosotros la a la a la forrán le dimos como recontra caja cambia aceite bujía listo y era andar nomás andar como condenado gastando porque gastaba que la suya pero listo para mí hoy en día bolso paguen alcanzado ejemplo en los 7 y cierta fiabilidad en eso y ven ve a mí me llamaba mucho la atención que desde el 2010 podríamos decir 2012 para adelante los motores se han puesto mucho más fiables de lo que eran antes la aumenta y este hecho uno está y todos y todavía siguen aguantando y ya no filtran aceite como algo que no pasa como antes que era talla constante de en 92 para atrás de consumir aceite manchita así que todo el tema girar metales y todo lo que yo les quería comentar respecto a los tres modelos que hablamos ahora luz tercel y qué dije yo sí pues si yo dije a 206 cuáles eran la competencia de esos autos por ejemplo de la luz de la luz a la de 21 la de 21 por supuesto la de 21 y yo diría que también era que es legendaria k 24 k 24 de 24 y yo no otro de los mismos otros del silvia pero no 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 yo creo que a pesar de que era un digno rival a la cultura chilena la luz es absoluta es que eran de rubros porque siento yo que la de 21 era como más de la constru es que si no es que si nos vamos para atrás probablemente yo nunca había una luz la misma como carga con la nissan de feria la nissan de feria y la mante es que yo creo que la luz fue pasando por etapas pasó por las familias después de la familia pasó a la constru probablemente de la constru pasó a la feria y hoy en día están los campos recogiendo y todavía siguen dando ándale como casa de hecho esta semana me mandaron unos vídeos de una de unas luces cargadas con la leña y 20 mucos andándole entre medio de los juegos y al final esa es la gracia de por eso son leyendo por eso son leyendas de él tenía el b16 con todo estaba roja nunca taxi aunque el super salón super salón aunque el tercer no no fue tan popular en modo taxi fue como el mismo parámetro pero en el en el formato particular claro lograba lo mismo bueno lograron para que están autos muy muy equiparables y el 206 yo diría que él que puede ser más de 323 el catchback no se vendía nada el 206 puede haber sido hasta competía con los con los particulares con el que ya ni todavía no existía ya no existía puede haber sido no sé a ver es que fue un adelantado su época por eso yo encuentro que fue el 206 fue el primer auto de este nuevo lenguaje de diseño de cuando pilló sacó el 206 cc no en ese seno y era también era fue recuerdo que tenía el director de mi colegio tenía un 206 cc una hueá azul metalizado en ese tiempo era hueón ningún auto puede tener otro color más que gris blanco rojo y el azul metalizado y la hueá se le abría el techo y ya me expulsaron de ese colegio no por hablar de algo del director que no puedo hablar porque si no me van a afundar pero dije algo y ustedes se van a imaginar y me echaron de colegio porque yo miraba que el director llegaba la hueá el director es y me echaron de la hueá y te echaron por decir eso puedo decirlo el 206 el que venía para cumplir con la normativa de cargo que venía con la y pasaba por pica ese es un está impuesto ese es un formato ese es un formato muy popular en varios mercados de hecho es 206 también tú el fiat uno fiat uno también el fiat uno cargó pero en méxico existía el nissan march también así y de hecho traía atrás una placa metálica que era como un fútbol explique un poquito más un poquito más tenemos auto hatchback económico a cargar entre medio de eso teníamos las ventanas traseras tapas con lata y pasaban como una pica como un furgón como un furgón como un furgón como un furgón como una fiorino descontaba el IVA reducir el impuesto de la empresa auto para trabajo una camioneta chica fue un micro furgón y ahí estaba el 206 el fiat uno cargo y para contando en chile en chile en méxico está el nissan march pero lo importante el 206 primero que vino a reivindicarla a pasar la corta que yo había fracasado con su estrategia que era sacar un auto y poner dos uno más chico y uno más grande que el 106 306 cuando se dieron cuenta que el 205 todavía era demandado y que todas las marcas habían seguido en el segmento b puta la cagamos con que hacemos estamos perdiendo plata estamos palo yo este momento hay que poner todas las fichas y reivindicarse y se reivindicaba y por eso el 206 es casi tan icónico para la generación más contemporánea como fue el 205 y por lo mismo la explotación del 206 fue tal que después auto se emigró y tuvo producción regional y se le hicieron cinco mil tres puertas cinco puertas convertibles camionetas la versión sedán el hogar que es la camioneta la que vimos en brasil montones de verdientes que fue lo mismo la misma que le pasó al no sepa cuántos otros autos el fiat palio por ejemplo que se da en el 100 a tres puertas el week en esta versión furgó el vídeo weekend me gusta el paleo weekend de otra época pero leyendas de afuera yo voy a partir de afuera ya porque yo tengo una leyenda mundial leyenda mundial para mí hay muchas leyendas pero yo creo que para mí personalmente les voy a explicar por qué la leyenda leyenda de leyendas es debí leyenda mundial o sea saben que no es mundial en realidad no es mundial pero tiene un impacto cultural muy grande que el formusta está pensando en el mismo la sencilla razón de que el formusta en cada generación es un fiel retrato de todo lo que ocurría en eeuu yo no te voy a analizar la primera generación la segunda la tercera y en américa en general el formustang sobrevivió a todas esas eras y además que era un auto que como era muy personalizable medianamente deportivo en auto deseado por todos sin ser un auto excesivamente agresivo o sin ser extremadamente blando era un es un auto icónico auto auto leyenda leyenda americana y que definitivamente es una leyenda no sólo de norteamérica ha trascendido culturalmente es un auto caro vamos a hablar de esa leyenda mundial en chile es un auto caro pero aún así y tú por lo menos yo salgo a la calle y en cada vez que salgo por lo menos veo dos mustang sí veo más mustang que de 16 hoy en día chucha o en qué barrio amigo no pero por donde es impresionante de verdad hay mucho mustang ante el mustang como que no sé vamos a hablar de chile huevan que ojo que en gringolandia de la junta y todo el tema y ahí sigue está lleno y el aftermarket es impresionante y todo para mí auto leyenda a nivel internacional y me va a poner muy retro y haciendo un poco referencia abrir amiga a me sumo aquí aunque eso es una llanta de un r33 para mi auto leyenda es el nissan gtr r32 que donde nace realmente la leyenda del godzilla y gtr si somos sinceros el único godzilla es el r32 y porque se llama godzilla por favor por favor por ahí ni tan sabiéndose o sabiéndose reales que no están mirando si ustedes van a ponerle a un 35 godzilla blasfemia total no no seamos nos ha dado la femenia total hay rayos usted no puede decir eso porque si no es no si es real la web a un 33 blasfemia total porque porque la única leyenda godzilla real era el r32 que hacía que el sonido de srv 25 turbo sonará por los escapes casi libres el 26 26 perdón el director va a llegar el directo ya pero del ruido que generaba ese motor en las calles y en las pistas de carrera que era una estúpida era era ese retumbar y además que fue la edad y eléctanos con y además que fue como así el cochile vamos a dejarlo acá vamos a dejarlo acá stop stop ya sonido aquí así que por eso realmente se llama Godzilla efectivamente hasta el 35 queda afuera si con ese sonido pero hay que pensar que el nombre cochile ha trascendido yo creo que fue más el nombre fue tan grande y fue marcó tanto a la generación que después va a empezar a ponerle gran cup no sé si no se ha sido así no si les uno cabros a dientos cochiles 32 no le hagan caso no le hagan caso dígale cochila su r33 nadie le va a pegar nadie le va a pegar mejor pasemos a hablar sobre el siguiente pero sepa la historia es buena saberla ya mejor pasemos al siguiente tu leyenda Mi tienda internacional, yo creo que es un auto que estuvo presente en todas partes del mundo, marcó un hito en todas partes del mundo, ganó carreras, ganó concursos de elegancia, ganó concursos históricos probablemente hasta el día de hoy, desde que nació hasta el día de hoy. No es un bembé, es de su competencia y es el Mercedes Alas de Gaviota. Oh, oye, ya hice. Oye, estoy con todo contigo. Oye, alta leyenda te sacaste. Sí. Alta leyenda te sacaste. Corrió en Chile, también. Corrió en Chile, se dio vuelta. Se hizo one year. En Chile. Sí. En los años 60. En Arica. Mi viejo estaba ahí, él lo vio, él socorrió. Él deseaba. Él deseaba. Él deseaba. Se dice que ese auto fue a Inglaterra, volvió a Chile, se revendió y todo. Y hoy en día hay por lo menos tres. ¿Tres? Tres. Yo con el dos. En Chile, dos Coupé y uno Roaster. Ah, toda la razón. Toda la razón. Sí. Cabros, verlos es un espectáculo. Eso, una obra de arte LSLS. No, no es LSLS, perdón. 300 SN. Incluso, verlo estacionado es una cosa que te recoge porque es un auto que probablemente muchos han visto en libros y no solo libros de autos, libros de repente que pueden haber salido de historia, autos deportivos, cosas así. Dibuja la velocidad estando estacionado. ¿O no? Efectivamente. Es un auto que dibuja la velocidad estando estacionado. Es que son autos que... Leyenda. Es que hasta el día de hoy es un auto que tú lo miras y dices, esta guaya es moderna. Es que, ¿qué define una leyenda al final? Hace 70 años se hizo ese auto. Es que yo creo que ahí está el tema. En el capítulo anterior hablamos del diseño. ¿Qué define una leyenda? Un auto que marca un antes y un después. Un auto que marca una generación por lo popular, por el desempeño deportivo, por el diseño, en este caso, que es una guaya que tú veas y así, pero... Vuelto a lo corto. La gaviota. Es un auto que yo creo que es un auto que también trasciende un poco lo automotriz. Es un auto que puede tener una concepción más allá de lo automotriz. En el caso, la ala de gaviota era un auto extravagante. O sea, es lo con la ala de gaviota. Más encima que era un Mercedes-Benz. Entonces, era una demostración de tecnología. En su tiempo probablemente... Tecnología y arte. Claro. Probablemente era uno de los autos más llamativos, sino el auto más deseado de su época. Y es increíble cómo el diseño y de repente cosas tan fortuitas pueden resultar en algo tan icónico. Porque las puertas del ala de gaviota no son más que la solución a un problema que vieron los alemanes. El auto era un chasis tubular que en el fondo tenía ahí metal por el centro y por los lados. Era una gran jaula. Era una jaula enorme. En la carrocería iba envolviendo esa jaula. Y no había espacio para una puerta. O sea, la puerta normal, como uno la conoce, no existía en ese auto. No podía existir. Lo que nos pasa en el buggy. También, ¿cómo metió una puerta? Claro, los cánter cambie, los... Ahí está. Exactamente. Para que se entienda de manera fácil. Claro. Entonces, lo que hicieron, dijeron, chucha, tenemos un techo, afirmemos la puerta al techo, no para adelante. Afirmemos la puerta al techo y que se abran. Se hayan admirado los hueones. Puta, que se abran para arriba, po. No vemos. A ver, ¿cómo queda la buena? Sí, ¿cómo la ponemos? Hay que resolver, no. Ponle un nacito hidráulico. A ver, ¿funciona? Sí, listo. Oye, a la más liviana, o la pesando 8. Ya de lo mínimo. Ya, la de lo mínimo. La de lo mínimo. Listo. Sí, no, no tal. Y nació la la de gaviotas, que fue un icono, como ya les dije, por 70 años, hasta el día 2. Sí, leyenda. Y hasta el día 2. Lo veía estacionado y el auto va a 200 kilómetros por hora. Increíble, güey. ¡Carmela! Oye, tenemos, por supuesto, que agradecer, no solo a bodegas Magasino, que nos trajo a este tremendo lugar. ¡Magasino! ¡Tremenda exposición! Que nos pasó todo su... ¡Magasino! ¡Magasino! Pero también al de la casa. Al de la casa. Sí, por supuesto. Aquí con el Samurai Drag. ¡El neumático! ¡Sostino! Nosotros les prometimos un jingle diferente de cada capítulo. Sí, sí. Sí, Sestino, neumáticos deportivos. Para todo tipo de disciplinas. Para todo tipo de disciplinas. Y lo trajimos. Ustedes creían que, ah, porque íbamos a venir acá a Magasino y íbamos a traer neumáticos... Nuestro neumático Sestino, que ya es nuestro ya, si ya es de la casa ya. Nuestro. Nuestra mesita. Nuestro regalón. El neumático Drag. Ojo que este es un P27-5-60-15. Muy clásico del Drag. Lo hemos probado anteriormente, enterrando en la uñita. Queda marcadita. Un neumático Drag exquisito para pegar. Un chicle. Un chicle. Para pegarse y salir. Y tienen neumáticos Semi-Sleek, Sleek, Rally, Off-Road. Todos los que dejamos ahí en nuestro set que les hemos mostrado otras veces. Hablamos con Juan Sestino. Hablamos con Juan Sestino. Oye, un poco de esto ya está vigente. Aproveche. ¿Cuál es el código? Ni tan sabiendos. Así de simple. Van a motoro.cl, van a tener el código. Ni tan sabiendos. Con un 10% de descuento en todos los productos que haya en la misma página. Que no solo son neumáticos. Hay otras cosas más. Son los representantes de Citro Cayenne. Tiene un montón de deducciones. Aprovechar, aprovechar sobre todo los que quieren modificar sus autos. Oye, ¿y quién más? Muy bueno. ¿Quién más no está auspiciando? Rincón fotográfico. Toda esta escenografía que ustedes nos puedan ver tan nítidos y escuchar también es gracias a Rincón fotográfico. Grande Rincón, ¿eh? Tremendas gracias realmente a Rincón. Don Rincón, usted la lleva. El tío Rincón. El tío Rincón. Juan Rincón. Ojo que Juan Rincón igual tiene su... Al igual que Juan Magasino, que tiene esta pasión por los autos. Juan Rincón tiene bugis. Está muy metido en el tema de los bugis. De hecho, vamos a estar ahí conversando algunas cositas. Listo. Capaz que traemos algún capítulo con él. Traemos los bugis para acá. Sí, claro. En la tierra ahí. Sí, sí, sí. Y tenemos que hacer otro capítulo con nuestros autos. Con nuestros autos, sí. En algún momento los van a... Así que, ustedes ya saben, tienen que ir a seguir acá. A Botegas Magasino. ¡Magasino! 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 Rincón fotográfico. Si ustedes son audiovisuales... ¡Ah, no! No tiene nombre vital. Y tenemos que ir a... ¡Sestino! 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 ¡Tatatá! ¡Empeso pesado! Oye... Confesionario. Pongámonos más religiosos. Tenemos que ir al confesionario. Aquí comienza... Aquí se hace eco. Sí. ¡Hermanos! Bienvenidos... A la presencia de... Confesionario... ¡Auay! Danza viendo... ¡Adiós! Vamos, vamos. Ya. ¿Vamos a leer cada uno una historia? Sí. Ok. Tengo parte. Yo creo que... Oye, antes... Felicitaciones. Oye, aquí el Rayo tuvo casi como media hora buscando y se mandaron... Buena... Muy... Muy buena convocatoria. Gracias. Y vamos a lo mismo. Si ustedes quieren dejar su confesión acá, les vamos a dejar en la misma descripción del video el formulario para que ustedes dejen ahí. Hágalo con tiempo. Su confesión. Hágalo con tiempo. Hágalo con tiempo. Regártelo con tiempo. Eso. Una nueva sección ahí. Para que sea lo más entretenido y... 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 Persuasivo posible. Exactamente. Palanca al piso punto CL. Póngale color. Exagérelo. Ah. Palanca al piso punto CL. No tengo idea quién es. Lo voy a bajar por acá. ¿Ya? Ok. Hilux 96 4x4. Tuvimos una 98. Ah. Permítanme. En la Hilux vamos a contar una leyenda. También la leyenda es poco conocida. Ya va. Si ustedes ven... Ya, borramos. Si ustedes llegan a ver una Hilux parrilla cromada, color azul y le ven adelante los cubos 4x4, rojitos, significa que fue una Hilux Hertz. Te arriesgando. ¿Cuál era la gracia de la leyenda de la Hilux Hertz? Es que en el año... No me acuerdo exactamente. Pongámoslo en el 96. 96, 98 Hertz. La empresa de arrendamiento licitó para una minera importante la Hilux Hertz. Que eran reforzadas con no sé cuántos puntos de soldadura más en el chasis. Algún tema del diferencial. Y era un poquitito más robusta que la Hilux que se traía para mercado normal. La trajo para una minera y resulta que el contrato se cayó. Ándate. No recuerdo el número exactamente. Dos mil, tres mil camionetas de estas Hilux Hertz color azul. Que en ese tiempo no se pedían que fueran rojas. Pero decían, ahora viene la minera, esa hueá de la minera. No, eran azules Hertz. Y resulta que cuando el contrato se cae, sale un arremate para público general. Nosotros tuvimos una de esas. ¿Y qué pasó? ¿Y era distinta? Era distinta. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Hasta ahora como ella misma. ¿Y qué le hicieron? Se terminó vendiendo, después pasamos a la Forran y eso es historia. Ah, en vez de haberse la quedado. Bueno, Hilux. Hilux. Sí, ya. Entonces, vamos después de esta cosa comercial. Oye, bueno, para los paréntesis. Era una leyenda. Sí. Si ustedes ven una Hilux azul, Hilux Hertz. Vamos a darle un capítulo aparte para que encuentren. Y no etiquetan ahí Hilux Hertz. Oye, perdón. H-E-R-E-S. Ya que estamos con paréntesis. Z. Dejen su comentario. ¿Qué auto para ustedes es una leyenda? Independiente si es del mundo, pero especificen, por supuesto. Explíquenos para que todos entendamos. Defienda, defienda su punto. Defienda su punto de vista. Justifique su respuesta. Una leyenda. Sí. Ya. Hilux. Eso le decía el director. Justifique su respuesta. Usuario. El user es palancaalpiso.cl. El vehículo, una Hilux 96 4x4. El vehículo. No lo vamos a interrumpir. La confesión dice. Poco se habla de esa sensación que daba sacar el auto de la mamá o del papá sin su permiso. Sin tener licencia a picarlo. Antes de que llegara a la casa y dejarlo tal cual como estaba. Debo confesar que nunca lo hice. Nunca. Yo no, pero hice cosas que no debía con el auto mientras tuve permiso. Para usarlo. Porque yo manejé ilegalmente. Y lo voy a decir aquí. Durante como dos años. El Toyota. Antes de la noche. El nevísimo Toyota que hasta el día de hoy viene del tercer. Tercelario. Tercelario. Ese mismo. Y me acuerdo que un día, o sea, varias veces volví sin tapa en las ruedas porque las veía pasar por el espejo retrovisor. Los ninjas. La última la perdí en un matrimonio, pero eso fue hace como unos cinco años atrás. Ahora le puse llantas de un Toyota Corona al aliado para que no pasara eso ya. Ya sabes. Esa es mi intervención. Oye, ¿y tú? No, yo nunca. Así como sin permiso, no. Yo era una persona que, mamá, pasa la camioneta, la High Luft Hertz, y nos íbamos. Yo me acuerdo cuando llovía. Tú miráis una poza. Tenís 20 años. ¡Uh! Tenía una camioneta 4x4 hecha para meterse a la mina. Y tú sabís que es la High Luft Hertz. Oiga. No, a la mina. Oiga, oiga. Y tú decís, ¿te metí a la poza o no te metí a la poza? Ahí, reventá. Ahí viene el agua pasando del paraíso. Entretenido. Pero el viejo me contaba. Que entretenido mojara la gente. Que mi abuelita. También mojaba la gente en la calle. No, mi abuelita. Mi abuelita por ahí, por el 80, por el 70. Tenía un Datsun Triple S. ¡Anda! Y aparte se peleaba con los hermanos para ver quién le sacaba el auto en la noche. Cacha. La abuelita durmiendo en la misma casa. Y sacaban el Datsun, lo empujaban hasta en la esquina. Para que no sonara. Para que no sonara. Y salían a topear. Para topear, para ellos no era andar picando. No, no era la vuelta. Era la vuelta a la Costa Negra. Míralo sin irse. Eran otros tiempos. Sí, eran otros tiempos. No había Harry Clay, no había nada de eso. No había... Lindos tiempos. No había daitona. No había daitona. No había daitona. No había daitona. Ya. Lindos tiempos. ¿Voy yo? Sí, siguiente. Por favor, no vamos a interrumpir. Para que la historia se entienda completa. Esta es una historia súper chistosa. No sé la que he ido por qué. Bueno. Max. Quien tiene un Cherry Tigo 8 Pro. Afírmense. Vamos a contar. Los vecinos, los vecinos. Los vecinos, los vecinos. Todos los vecinos son malos. Vendidos. Los vecinos malos son vendidos. Vendidos, periodistas vendidos. Los compran los vecinos. Les pagan los viejos. Ya. Compré cero kilómetros el 2023. Obviando el clásico comentario chino, chino, malo, caca, chino. Pero como ya he tenido otros autos, 20, le empecé a encontrar detalles en todos lados. Afírmense. Los neumáticos Batman. Batman. El motor que chupa más que un capítulo. Ni estás sabiendo. Oye, pero no. Oye, sin respeto. Juguito. Salud. 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 Salud al amigo Max. Salud por Max. Salud por Max. Coca-Cola. Y juguito de papaya. Sí, por supuesto. Esto es pap. No más. Bilsipap. Yo quiero otro mundo. Estamos creando otro mundo. Estamos creando otro mundo. Dejen, por favor. Ya. Los neumáticos Batman. El motor que chupa más que un capítulo. No estás sabiendo. La pintura ultra delgada. Onda se apoyó dele dele y quedó muy marcado. La raspé con un muro milimétricamente. De nada sirvió la cámara 360. Y el muro tiene una pequeña protuberancia igual que aquí. Y cuando no la caga, asume. El tema es que llegó a la parte negra de la nada. O sea, se echó toda la pintura. Y ahí caché lo delgada que era la pintura. Chucha. Pero lejos mi drama principal fueron los ruidos. Mi subista, más suelto que mina, el pasapoga. Ruido del interior, me imagino. Meneándose como el Véger. ¡Oh! Igual insolente. Meneándose como el Véger. Meneándose como el Véger. Como Miguel Bosé. Eres tu amante. Ya estoy más tieso. Corazón, corazón. Ya. Lo llevé cuando tuve tiempo por garantía. Parece que huevié mucho por esta prueba de ruta con el gerente de servicio técnico de copiloto. Le sacaron la mitad de los ruidos. El resto del jefe me dijo. ¿Qué más quieres decir el auto chino? ¿Qué más quieres decir el nombre del gerente de servicio? No, no. Sobre azul. Pero qué más. Sobre azul. No puede decir eso. Cuento corto. Cuento corto. Mi comentario todo el tiempo que lo tuve fue autoculeado malo. Y por lo mismo, sacado de garantía, lo dejé en parte pago. Lo voy a hacer. Por un Subaru. Por supuesto. Porque Subaru is the answer to everything. No, Subaru. 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 Este es por la misma temática. Subaru. 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 ¿Habla con un japonés? Subaru. 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 Que mi experiencia con chino me hace decir nunca más. Y no por los ruidos, sino por los 10 palos que se perdieron en un año. No es que compre un auto, sea una inversión. Pero Cherry agarró mala fama con tantos bonos. Cachen que originalmente costaba 27 palos y bajó a 22 cuando lo compré. Estaban desesperados vendiendo. Y cuando vendí estaba nueva a 16 palos. Ergo, la pérdida era casi justificada. Será dado bueno el sube. Me encanta como suena el motor boxer. Por supuesto, creo que eso me da paz mental. A mí también. A Rafa también. A ti no, porque tú no tienes. El Barbie suena como boxer. Ah, es boxer. Pero no suena... Pero no motor Subaru. Es lo mismo. No, no es lo mismo. Es el escarabajo. ¿Wenson igual? No. La leva, la posición chico ya es lo mismo. No tiene doble árbol de leva, no tiene 2-0, no tiene... Tiene marilla, pero el... El mío tampoco. El mío tampoco tiene doble árbol de leva. No, bueno. Ya. Es básico. Quiero saber si los aviones le ponen nombre a sus vehículos. En mi caso, Tiggo 8 Pro, Blanca, Perlada, Maracosa, era La Chicholina. Ustedes son muy jóvenes, pero puedo cantar. Pero, oiga, ¿cómo que nos dice viejo? Si todos nos conocemos la canción de La Chicholina. Chicholina. Yo te quiero, yo te amo, yo te adoro porque eres cochino. Ahí está. Tal vez por su... Pero es... Co... Co... Ya. Cochina. Ya. Lo tuvo... China. Lo tuvo 4.000 kilómetros. Mira, yo tengo... ¿4.000? Yo tengo amigos que han tenido autos chinos. De hecho, hasta el día de hoy le han sacado un montón de kilometrajes. Yo lamento mucho, no voy a defender a Cherry. Pero yo, obviamente, soy justo. Ahora, ser justo, me importa un pico porque elegiste un Subaru y esa es la mejor wea, la mejor decisión que usted pueda haber hecho. Sabido. Muy bien, muy bien, muy bien. Desde ahora, amigo, yo lo quiero mucho. Si alguien nos está viendo de Autocosmo... Autocosmo... Hashtag Free Becker. Lo que Becker está diciendo va de su opinión personal. Es... Todas las opiniones vertidas en este programa son exclusivas de responsabilidad de que no las envite. Exactamente. Y de hecho, el amigo acá termina diciendo, termina diciendo algo muy importante, dice, nunca lo enceré. La cochina, como le decía, la cochina, nunca lo enceré. En cambio, el SubiSubi, lo encero todas las semanas. Cuidado maniático, como dice. Grande amigo Max, un abrazo gigante para usted. Tremendo. Un bono para benzina, ya que tiene un Subaru. Sí. Y para... ¿Puede pasar? Sí. Puede pasar por Sestino recoger su nemo. El 10% que usted va a ocupar como código. Exactamente. Para que le ponga neumático al Subi. Muy bien, felicitaciones. ¿Para reparar la caja CBT? Sí, sí. Y un tirón de oreja para los amigos de Chery, especialmente para el gerente de servicio técnico. No puede ser. Eso no puede ser. No puede ser. Yo conozco gente que ha tenido Chery, le ha salido muy bueno. Tengo un amigo que ha tenido montones. Sí, sí. Pero... Hay malas experiencias. Pero la posventa tiene que ser clave y el amigo ahí, el gerente, falló. Bueno, me toca. Mal. Tú que eres beige. Me tocó la confesión de Alejo, que tenía un M3 E93, puso. Pero me imagino que es E92. Alejo. Eso. Alias, el M3. Te lo pongo de lejos. UB, B8. Ah, puede haber sido Sedan. No sé. ¿Ya? Para resumirlo muchísimo, una vez a mi trabajo llegó... Chucha, no hay que resumir, weón. Una vez a mi trabajo llegó un M3 E92 que iban a vender y era de alguien ajeno al trabajo. Consignación. Yo en ese entonces, cinco años atrás, no tenía licencia, pero sí sabía manejar. Le tenía los oídos cuadrados a mi supervisora de tanto hablarle del Super Bembé hasta que llegó la hora que no había nadie en la oficina y ella me pregunta, ¿lo quieres manejar? ¡Ay, la supervisora! Mis ojos brillaron como el sol del amanecer. Y después de algunos, no, porque si pasa algo o se dan cuenta, dije, vamos. Y con mi supervisora fuimos y lo sacamos del menos cuatro que estaba estacionado. Yo gritaba solo de la emoción hasta que salimos del edificio y como los rusos en sus videos, lo manejé a fondo por una de las avenidas más famosas del sector oriente. Ya volviendo a la oficina tenía susto de que alguna cámara o radar me partiera por velocidad y se enteraran de lo que habíamos hecho. ¡Oh! Se fue a correr con la supervisora. Ya, pero dice que no pasó del susto. Y a contar de ese día, nació en mí algo bellísimo por ese auto que un día espero tener en mi garage y poder esta vez disfrutarlo responsablemente y por muchos años. Un saludo sabiondos y amor eterno. ¡Cacha! ¡Qué linda confesión! ¡Grande Alejo! ¡Grande Alejo! ¡Buena confesión, Juan! ¿Les ha tocado alguna vez sacar un auto así como ajeno? No sé si es culpa, pero con esa sensación de que no me pillen. Pero es que si no me pillen tendría que ser no autorizado. O autorizado, pero darle un uso indebido. Indebido. Mira, a mí me pasó una vez y de hecho los seguidores que nos siguen fuerte así como bien aferrimos en Instagram saben que nosotros literalmente no manejamos autos ajenos a menos que sean prestados por Toyota. Gracias Toyota. Subaru y las marcas que sean que nos pasen autos para que nosotros manejemos. Toyota no nos ha pasado ningún auto porque se porta pésimo con la prensa. Se los digo aquí y ahora. Y después me escriben, me mandan un correo. Esto no tiene que ver con Autocombo. Toyota no nos ha pasado nada. No, de verdad. Soy súper sincero. ¿Quieren al rayo? ¿Dónde está la cámara? ¿Felipe? ¿Felipe? ¿Ya, Nico? ¿Estamos claros en el mensaje? Y listo. Presto, no, el Corolla GR. No, pasen. Ya, ya fuiste en esa. Ya, si la publicamos juntos. Ya va a quemar. No, no hay rencor con eso. Pasen un Yaris, loco, pasen un Yaris. A la prensa no le han pasado ningún auto. ¿Qué tienes miedo? Que vayamos a criticar los autos. Nada. Yo no manejo autos ajenos por nada del mundo. A menos que sean de marca y qué sé yo. Porque ahí hay seguras de por medio y todo. Por supuesto. Me pasó con un amigo. Arispe. Sebastián Arispe. Arica Car Center. Lo voy a bajar acá. Arica Car Center. Tiene un RX-8. Mapa base. Échale. Yo lo vi. Mapa base. ¿Ya? HP. El mapa, no, el RX-8 no. ¿Pero qué motor tiene? Tercebe. Sí, po. El RX-8 tiene cuánto, como 250 caballos la versión más alta. Debe tener 400. 460 caballos de mapa base. A ver. Stage 2, 500 y tanto. Stage 3, 300 y tanto. Configurable con la raíz que tiene que apretar un botón. Papá, uno, dos, tres. Chanteón, chanteón. Mapa base. Así como que mapa base. Es que el computador tiene... ¿Prendí el motor? Preseteos. Sí. Y el preseteo más básico son 460. ¿Está en dar el motor? Ah, yo creí que porque traía de fábrica. O sea, son como 250. ¿Cuánto le ha traído? No, no. No, por eso dice que la toca. Estamos hablando de un auto, un race car. Ah. Ensanchado 3 pulgas por lado. Neumáticos 300, no sé qué. Una estupidez. Y de hecho va a ir un reel pronto en Instagram ahí sobre el tema. Ya. Y una estupidez. Caja secuencial. ¿Y qué pasó con ese auto? Piñón recto que tú pisas ahí. Ese nivel. Ya, pero ¿le disto un uso en el video? El Seba me dice, rayos, pruébalo. No quiero, Seba, yo no manejo autogénero. Rayos, pruébalo. No quiero, no quiero, sí. Rayos, pruébalo. Eso está en video. Eso está en video. Sí, yo lo vi. Eso está en video. Yo todavía no lo subo, ojo, lo han visto ustedes por privado. Y me dice, rayos, pruébalo. Me vuelvo a Santiago. Volvemos a ir, por casualidad de la vida, de nuevo a Arica. Estamos justamente en un lugar como este. Bodegas Magazine, ¿no? En un lugar, una central de distribución importante en Arica. Un patio grande. ¿Ya? Curiosamente, estábamos con el RQ8, un par de autitos más. Un Supra, un Blue Edition. Un Blue Edition. Un Blue Edition. Un Blue Horizon. Blue Horizon Edition. 100 en el mundo. Uno de ellos está en Arica. Ah, ya, ya, ya. Un Supra de Mega 5. Sí, lo vi en redes sociales. Lo vi en redes sociales, ya. Se lo vi en redes sociales. Estaba allá y resulta que Seba me insiste. Rayos, te insistí, tío, caleta, por favor. Maneja el auto. Un par de vueltas. Zorreal un poquito, te decía. Dale. Lo único importante es un motor rotativo, no empatir la bujía. Piso la fondo. Tú sabes, tú sabes, tú sabes. Tú sabes que es verdad. Seba, vamos. Tú sabes que es la muerta. Me suba arriba del auto, me dice un par de instrucciones. No empatir la bujía, revoluciones altas, démole y patarle en breve. Salgo, ando en el auto, estas son las tomas. El pide. Sonaba así. Oye, es que es una locura manejar ese auto. Es que al final son sensaciones dentro, el olor, el ruido del motor. La verdad es que me bajo el auto y le digo, se va tiritando. Le paso las llaves. Gracias, seas demasiado. Volvamos a etiquetarlo, güey. Se lo merece. Vale, grande. Es que este espectáculo... Invítenos. Invítenos también a nosotros. Y vayan a seguirlo, güey. A Nariqa Carcenter, güey. Deberíamos ir allí, que bueno. Vamos, güey. A Nariqa y Gui. Una vueltita por allá, ni tan sabiendas. ¿Qué? Una gira. Una gira sabiendas. Oye, tú... ¿Qué me sorreo algo? ¿Qué me sorreo? ¿Qué me sorreo? ¿Qué me sorreo? Dejenos los comentarios ahí, si les interesa. Che, buena idea. A que hagamos... A ver, a ver... A ver proyectos como este. Bueno. A raíz de envío. Estamos hablando de autos prestados, güey. Sí, po. ¿Me bajo el auto? No, debería aguantar esto, güey. O sea, me voy a retar. Después de que lo etiquetamos, güey. Oye, en este capítulo ya te deberían haber retado como tío. Y te cae en la funa el director, güey. Te van a caer... De... 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 Así somos. Y llega y... Güey, me bajo. A mí. Me dice Seba. Dale de nuevo, rayo. No, bueno, estoy listo, estoy listo. Se sube el mecánico de él. O él lo agarra. Primera levantada de vuelta. Patada en el embriague. Fua. Sorreando. Igual que el video. Segunda. Pa. Conchetumar. Diferencial. Se reventa un mil pedazos. Las campanitas. Mil pedazos de mi corazón. Y me dice Seba. Tranquilo, rayo. ¿Qué es el diferencial original? Aguanta, no sé cuántos caballos. Si lo vamos a cambiar, tenemos como cinco en el taller. No te lo voy a ir. Y teníamos como cinco en el taller. Y yo así. Como quien se cambia cordones del zapato. Lo hicieron a propósito para asustarlos. Claro. Ellos confiaban que se iba a reventar cuando lo sorré el rayo. Y por eso yo no manejo. Ellos confiaban. Ellos confiaban. Ellos deseaban. Deseaban. Ya. ¿Y tú hay zorreado autogeno? Autogeno, la verdad que no. ¿No? No. No sorreado. Excepto la playa de los hueones que metiste ahí. Sí, pero ni siquiera lo andaba sorriendo. Andaba buscando un lugar donde poner un auto para fotos. Nada más. Todos los zorreos que he tenido han sido con permiso. Y el zorreo más grande, mi propio auto, por supuesto. Sí, es que yo creo que uno es inteligente. Uno no quiere andar pagando plata que no tienen a reparar autos que no son de uno más encima. Que llevo los autos a un... Los uso dentro de lo que yo creo que soy capaz. Y varias veces ha sido involucrado a zorreo. Porque yo sé que soy capaz. ¿Cachai? ¿Y en lugares donde se pueden hacer que tienen poco tránsito? Puede ser, no sé... Me pasó en un estacionamiento porque yo antes era valet parking. Cuando estudiaba. ¿Y sorrió el auto de...? Porque yo estudié ingeniería, no sé si sabían. Ah, amigo, esto no un poco. Estudiante arquitectura. Ya. Ya. Entonces, mientras estudiaba, yo trabajaba de valet parking para arreglar mi datsun. Y en ese trabajo me tocó, por supuesto, muchas veces manejar nada de escototas. Recuerdo que mi punto cúlmine fue manejar un Aston Martin. ¡Cachai! Brutal. Que poco podí sorrear haciendo valet parking también. Exactamente. Pero en un caso me tocó, me tocó tener que llevar un auto por varias cuadras. Y justo, 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 era un momento en el que hasta el jefe nos dijo, apúrense. O sea, hágalo rápido. Divina Pro Díaz. Ok. Me tocó un BMW M4. Y lo hiciste rápido. Lo hice rápido, sí. Exquisito. Y fue rígido, fue rígido. Pero la primera vez que experimenté algo así. Es maravilloso. Es una locura. Sí, porque en el fondo es eso. El último... Es tener criterio. Sí, hijo. Porque si así esa weá, alrededor de 35, 70, 100, 400 personas que te están tomando fotos, por supuesto que pueden salir muchas cosas mal, po' weón. Imagínate. Porque si se te da el auto, no te matáis solo, po' weón. No, y además que la gente no son maniquí. Son weones que van a cruzarse, van a querer hacer las fotos, se van a acercar. Hay una constante, una variable. Por la gente que moría en el... O sea, estoy seguro que mata algún weón de antio atropellado en los años 80, el grupo B, cuando weón pasaba el 250. Pero si la leyenda de... Y se abría la gente, el mar de gente. La leyenda, no sé si lo hablamos aquí en el canal. A lo Moisés, pues... Que hay una leyenda que está escrita y ya hay documentación al respecto, de que en uno de esos autos de rally... Ah, lo hablamos una vez. Lo hablamos una vez, ¿o no? No, no lo hablamos. ¿No? No. El interno, fue en la Copé. ¿Sí? Sí, sí, bueno. La historia... Bueno, para terminarla, para que la gente entonces entienda. La leyenda dice que uno de esos corredores épicos, creo que Arivatanen o otro, no me acuerdo. Llegó a la meta, revisaron el auto después de la carrera. Y en el auto habían dos dedos humanos. Sí, po' weón. Dos dedos. Estamos hablando de un grupo B, po' weón. O sea, cuando... Corrían a 200 kilómetros por hora, rozando a la gente. El único peso que tenía ese auto eran los dos huesos que tenía el hueso a manejar. ¿No? Y estamos hablando del tiempo donde también, paralelamente, nosotros andábamos en la B-21, atrás en el Picasso, en 5 Primo, y queda lo mismo, no había airbag, no había... Efectivamente, había un estándar muy bajo. Oye, aprovechando... No, no aprovechando, cortando así de lleno, vamos con la nueva sección, que una apertura... Vamos a presentarla para el próximo capítulo. Sí, sí. No la vamos a hacer porque... No, porque este capítulo está llegando a su fin. Y lo vamos a dejar acá, justamente, en la descripción del video. Vamos a ir con una sección bien importante. Muy bueno. Y nos han pedido, que está ahí metida entre medio, de autoayuda. Tienen dudas. Tienen problemáticas. ¿Qué pasa, güey? Autoayuda. Así como se parece. No solo se... Se la palea, güey. No, también hay... No, también hay... No, también hay... No, también hay... Oye, vamos a prender los inciensos y su Pedrito en... Eso, eso. Autoayuda. ¿Qué es Autoayuda? Autoayuda es una plataforma en la cual tú vas a poder, básicamente, pedir consejos. Sí. ¡Plataforma! Plataforma. Esta es la plataforma donde tú vas a poder pedir consejos. Es una unidad integral en la cual tú vas a poder... Sí. Bro. Si necesitáis ayuda con tu proyecto, si necesitáis ayuda, perro, zorro, con tu vida. Compadre, 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 guacho, hermano. Perro, lobo, zorro, coyote, no. No, ordenemos. Si vos necesitáis ayuda con tu proyecto, escríbenos acá abajo, que te van a dejar la descripción. En Autoayuda. No, más que ayuda, o sea, porque no somos expertos, pero sí te podemos dar una opinión. En base a nuestro tiempo, en base a nuestra experiencia, en base a nuestro... Sí, vos. Sí, a lo que sabemos. Problemas personales que tengan que ver también con temas de auto. Sabéis que tengo una duda. Lo que quieran. O de repente, no sé... Lo que quieran. Lo que quieran. Hagámoslo. No, ¿ah? Lo que quieran. Lo que quieran. Listo. No dicho nada, el baile no sirvió de nada, el incienso no sirvió de nada. Autoayuda. Usted, nosotros le vamos a ayudar porque somos buena onda, porque somos amigos y porque a lo mejor tenemos un tema en común que son los autos. Y es cómico, porque autoayuda, auto... Autoayuda. Listo. Y probablemente nos tiene más confianza nosotros que el resto de los amigos porque a lo mejor... Vale que hayan pasado amigos, digámoslo, porque no. Nosotros pasamos el resto, amigo. Si usted necesita un consejo, déjenlo acá abajo. Puede ser anónimo. Puede ser anónimo. Ustedes eligen. Exactamente. ¿Llegamos al final del capítulo? Llegamos al final. ¿Cómo le ponemos a este capítulo? ¿Cómo le ponemos a este capítulo? Ay, buena, pues los c*** le ponen nombre al capítulo. Hay que censurar. No, ¿por qué no? Censura a esa abuela, por favor. No, no, saludos a los amigos de... No, cero censura, pero saludos a los chiquillos, pero no vamos por eso. No, porque no es competencia, si al final hacemos cosas distintas. La leyenda. ¿La leyenda? ¿Ya? Sí, me parece bien. A partir de ahora los capítulos tienen nombre. Sí. ¿Y este capítulo es? La leyenda. La leyenda. La leyenda. ¿Cuál, cuál? ¿A dónde? Ahí. Ahí está acá. Allá. Nos vemos en el próximo capítulo de Nitán Sabiéndose. Desde nuestro lugar oficial, tenemos que despedirnos obviamente de las bodegas de Magazino. Muchas gracias. Volvemos a nuestro... Dejen sus comentarios. Dejen los comentarios que ya estuvimos conversando. ¿Qué autos son leyendas? ¿Qué autos son leyendas principalmente? En Chile, afuera. Argumente su respuesta. Y por favor, ahí, Confesionario, Nitán Sabiéndose, y Autoayuda, Nitán Sabiéndose. Nos vamos. Adiós. 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 Adiós.